Conmigo la pasé muy bien, quizás esto ni fue real No te lo voy a negar, no te puedo sacarle en mi mente Quiero volver otra vez y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictivamente, dejarte con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres adictiva, me tienes desesperado sin saber nada de ti De tu cuerpo un adicto, yo me drogo de ti y te depito Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadicto Tú me tienes viciado y adentro de ti enterrado Jebecita, tú me tienes enfermo y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama El amor no está aquí, yo lo sé, que una mentira bien dicha se cree Eres mi heroína y que rica esa flor con espinas Adictivamente, dejarte con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres Adictivamente, tienes desesperado sin saber nada de ti Esos labios rosados están divididos El que llega allá abajo está bendecido Voy a estrellarme a alguien que termine jodido Eres mi droga y me tiene rompiendo el frío Tus besos se metieron por mis venas Y acabo sin ponerme las cadenas Con gusto yo te cumplo la condena Bótame la llave, baby Sabes cómo es, no la puedo dejar Actúa de mucha forma y me envicia Y nos prendemos en llamas Y tú gateando en mi cama Y yo sé que tú a mí no me amas, pero mi cuerpo te llama, bebé Adictivamente, dejarte con las ganas de probar más de ti Que aunque tú eres Adictivamente, tienes desesperado sin saber nada de ti Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Eres psicoactiva Como la sativa Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Eres psicoactiva Como la sativa